Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. 131 votos afirmativos, 95 negativos, 2 abstenciones. Nuestra reflexión inicial es de celebración, nuestra emoción inicial es de celebración de la medida, porque a nivel federal y provincial y acá en Bariloche, hace 4 años que estamos bregando porque las escuelas permanezcan abiertas, así que entendemos que esto es una primera instancia, una condición necesaria, no suficiente, para mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes y atender al desarrollo integral de nuestros hijos y de nuestras hijas. También queremos solicitar, en este caso, a los senadores provinciales que ahora acompañen la medida en el Senado. Ya se dio la media sanción en diputados, pero falta también en el Senado. Y entendemos que la educación es esencial, que es un derecho inalienable de nuestras niñas y adolescentes y niños y que además el hecho de que sea un servicio estratégico le aporta la posibilidad al colectivo docente de seguir reclamando a través de la huelga en aquellos casos que consideren que es una medida lícita y válida y a quienes no, que también tengan el derecho de poder asistir a sus lugares de trabajo porque no es algo que se coarta el derecho a huelga, sino que la ley lo que hace es regularlo. Regular un porcentaje de docentes tienen que estar en la escuela más allá de que si hay un paro o no. Exactamente. Un porcentaje de docentes, que inicialmente es el 30%, debe sostenerse en la escuela para garantizar que todo el estudiantado pueda asistir. Ese cuerpo docente también se puede incluir otros docentes que a lo mejor habitualmente no tienen deseo o adhieren a las medidas de paro y asimismo aquellos docentes que sí quieren adherir a una medida como la huelga pueden hacerlo porque hay un 70% de los docentes que durante los dos o tres primeros días de paro van a poder asistir a la huelga. Esto se va reduciendo gradualmente y lo que promueve la ley es que sí haya una planificación además de estas medidas que permitan que se asegure a principio de año quiénes serían aquellos docentes que estén afectados a sostener la escuela abierta. O sea, que se asegure y se diga, bueno, qué días van a estar cada docente sí o sí teniendo que asistir y quiénes otros podrán adherir a medidas de huelga.